¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque tenéis que coger mi opinión como la de cualquiera con pinzas y luego pensar por vosotros mismos. Las opiniones de los demás no son manuales de conducta, son chispazos para que tú actives tu propio cerebro. Esto lo tienes que tener claro. Lo tienes que tener claro con mi canal y con cualquier otro canal. Que ningún canal y ningún ser humano está por encima de ti. Tú tienes un cerebro que es igual que el mío. Yo puedo tener más experiencia, menos experiencia, pero ahí está la complementaridad. Yo te digo una cosa, el otro te dice otra y te vas nutriendo de diferentes informaciones. Pero no para que tú digas, ah, me quedo con esta o me quedo con aquella. No, es para que tú actives tu cerebro. Estos vídeos deberían ser chispazos neuronales en tu cabeza para que tú saques tu conclusión y tú decidas con qué te quedas. Pero no para que digas, ah, te descarto porque hay otro que dice otra cosa o descarto al otro porque tú dices lo contrario. Es que esto no es el propósito de dar mi opinión. El propósito de dar mi opinión es activar tu pensamiento crítico de que tengas diferentes versiones para que tú mismo puedas ir colocando en tus neuronas toda la info y seas capaz tú mismo de discernir qué mensaje tiene más lógica o más sentido para ti, para tu realidad. Bueno, dicho esto, la información que voy a comentar y que repito que va a ser nuevamente de estos vídeos que luego tendré que fumarme la pérdida de suscriptores, es que el TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte, que era la última instancia en la que podía recurrir el Barça, ha desestimado el recurso del Barça por los tres partidos de Lewandowski y, por lo tanto, al final, el jugador polaco se va a perder tres partidos muy importantes para el Barça. El español, que sabemos cómo sale a jugar contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, que aunque esté en unas bajas es un hueso de cojones, y el Getafe, que también es un hueso de cojones. Entonces, claro, el Barça no es que no tenga recursos para solventar a Robert Lewandowski o para... No podemos quedarnos en el hecho de que el Barça no tiene por qué ganar estos partidos por no tener a Lewandowski, pero, evidentemente, perdemos al jugador estrella de este año, el fichaje estrella, el jugador Pichichi, si no recuerdo mal, de la Liga, el jugador que más decisivo es en nuestro equipo, y lo vamos a perder para tres partidos que van a ser muy, pero que muy importantes para el devenir de la Liga, porque el que empiece mal, ya sea el Barça o sea el Real Madrid, puede quedar un poquito tocado y descolgado para acabar de perfilarse, para encarar la recta final de la Liga, o la segunda mitad de la Liga, con más o menos confianza. Es mucho mejor estar arriba que estar persiguiendo. Todo y que, a veces, ser perseguidor es como en los videojuegos, que sabes que está trucado para que el coche que está detrás de repente sea más rápido para que haya un poco más de emoción en la carrera. Bueno, dicho esto, lo del TAT, mi opinión la he dicho más de una vez, la voy a repetir nuevamente, simplemente para que, para refrendarla y que quede clara. Yo no considero que haya una conspiración. El TAT, por más que sean del Madrid, que puede ser que lo sean, que sean aficionados del Madrid, yo creo más en la estupidez humana que en la conspiración. Creo que entre la estupidez y la conspiración hay un trecho muy amplio. La incompetencia y la conspiración hay un trecho muy amplio. Y yo creo que esta gente es bastante incompetente. No solo los del TAT, sino los anteriores del comité de disciplina y todos estos comités que... Creo que hay uno que solo es un viejito, que además está en Madrid. Bueno, es gente que toma decisiones. Que, repito, lo que ha hecho Lewandowski es jodido, porque es un agravio. Pero pensar que hay equipos como el Valencia que aún lo tienen peor. Porque yo creo que lo de Ancelotti y Gallá es idéntico, o lo de Asensio y Ancelotti es idéntico a lo de Gallá. Idéntico. Y no les pasó nada ni a Ancelotti ni a Asensio. Y en cambio a Gallá le metieron cuatro partidos que los ha cumplido esta temporada por una cosa que hizo la temporada anterior. Y luego estamos en el hecho de la interpretación de gestos de un jugador que se va en caliente y que, repito, como he dicho siempre, creo que si eres un árbitro con un poco de sentido común, al acabar de expulsar a un jugador que se va en el minuto treinta y tantos de la primera parte, lo normal es que el jugador se vaya nervioso. Y si hace algún gesto, oye, puedes vivir con él. No se está faltando a ninguna disciplina, no se está quedando en el campo, se está marchando, está acatando la norma y simplemente se está desahogando con un gesto que cada uno interpretará como quiera. Y lo puedes interpretar a buenas, a malas o neutro. Y han decidido esta gente que resulta que tiene que tener más castigo por tocarse la nariz Lewandowski que por la entrada que hizo al jugador en el campo. Y como siempre os he dicho, para mí eso es una deficiencia de la norma brutal que al final no sé a quién están protegiendo. Porque los árbitros, la idea de tener árbitros en los partidos de fútbol es proteger al fútbol, o sea, es proteger el juego. No proteger el ego o al árbitro de que le digan cosas. Que vale, que yo entiendo que hay que intentar poner disciplina para que los jugadores no abusen de los árbitros porque el árbitro es uno y los jugadores son muchos. Y cuando se te tiran todos los jugadores encima, evidentemente no es fácil para un ser humano estar en un terreno de juego y que te vengan seis tíos a gritarte a la cara. Que es lo que hacen los jugadores. Pero dicho esto, también es verdad que creo que los árbitros tienen el suficiente poder como para que si todo el mundo se le tira encima, oye, vas sacando tarjetitas y no tienes que andar luego en el acta poniendo que el jugador Lewandowski se ha ido diciendo que yo es nifo cocaína o no sé qué coño puso. Oye, lo dejas pasar y punto. Hay mucha incompetencia, hay mucha incompetencia en las normas, hay mucha incompetencia en las reglas, hay mucha incompetencia en la gente que toma decisiones. Es gente tan corta, tan corta, que comete estos agravios y se cree que la gente no se dan cuenta. Pero es que luego cuando nos damos cuenta de su incompetencia y con acusaciones de conspiración, que eso es grave, oye, les importa tres pitos. O sea, imagínate la tranquilidad con la que cometen el error. Se quedan tan panchos, los tíos te sueltan esto. Luego ven que desde un sector de la liga, ya sea el Valencia o sea el Barça o cualquier perjudicado, no entienden el doble rasero y se quedan tan anchos. O sea, no es que digan, oye tío, porque supongamos que hay una conspiración. Hombre, no seamos tan flagrantes, seamos un poquito más que no cante tanto. Si no hay conspiración y es que incompetencia, coño, seamos un poquito más competentes, intentemos aumentar el nivel de exigencia de nuestras propias decisiones. ¿Cuál es el problema? Que estos órganos tienen gente que está prácticamente de forma vitalicia, que nadie les fiscaliza, y es una de las cosas que yo siempre vengo quejándome. No puede haber que no haya fiscalización externa del mundo arbitral, porque al final el árbitro está en una especie de burbuja donde nadie le controla más que ellos mismos. O sea, ellos se autofiscalizan. Esto es como si en una comisaría de policía no hubiese asuntos internos que vienen de otro departamento y se fiscalizaran en la comisaría los propios policías. Claro, nunca se encontraría que ningún policía comete ningún acto corrupto o ningún acto chungo, porque entre ellos se protegerían. Claro, es obvio. Bueno, pues esto es lo que pasa con el mundo del arbitraje y con este tipo de organismos. Por eso no me extraña que la gente, que el Barça y el Madrid, que si hubiese una conspiración, no sé por qué el Madrid querría, quieren tener control. Quieren una superliga donde los clubs van a determinar las reglas y van a poner ese tipo de cosas en su sitio, de sanciones consensuadas entre todos los clubs. Porque, repito, hay sanciones, hay situaciones hoy en día en el mundo del fútbol que parece que las haya creado gente que juega al cricket. O sea, gente que no tiene ni puta idea de fútbol. Y esto es lo que a mí más me alarma y me alerta. Los que queráis destapar una conspiración, adelante. Buscar las pruebas y destaparla. Y si la hay, yo seré el primero que diré, hostia, ha quedado demostrado. Pero mientras no podáis demostrar una conspiración, decir que hay una conspiración no resuelve nada. No resuelve nada. Porque sin pruebas para poder impugnar la conspiración, no resuelve nada. Más allá de la pataleta. Ahora bien, exigir normas transparentes, esto sí se puede exigir. Exigir reglas más claras, esto sí se puede exigir. Esto sí se puede exigir. Porque es obvio, con los datos que tenemos en la mano, que las reglas no están siendo claras. Porque la ejecución y la interpretación de las mismas personas que ponen la ley y el orden, cambia de forma significativa ante una situación y otra, dependiendo del equipo, dependiendo del jugador, siendo situaciones prácticamente idénticas. Y esto es lo que sí podemos alertar que está pasando. Ahora, los motivos de por qué pasa esto, porque entendéis que esto es así, ¿no? Hay una realidad. Ahora viene la interpretación. ¿Conspiración o incompetencia? Bueno, en mi caso, tiro por la incompetencia que creo que es lo que yo puedo resolver. Que es exigir competencia la conspiración hasta que no tenga algo realmente contundente que demuestre que hay una conspiración y se pueda impugnar y se pueda condenar a los conspiradores y al Real Madrid. Porque se supone que el Real Madrid conspira, es parte de la conspiración y entonces le tendría que pasar como la Juventus, que tendría que bajar a la segunda división y toda esta polla. Bueno, hasta que no se demuestre con pruebas contundentes, las pruebas que tenemos ahora, os guste o no, y esto espero que lo entendáis los que son más adultos, son pruebas anecdóticas. Y las pruebas anecdóticas no te llevan absolutamente a ningún lado. Por lo tanto, hasta que no tengamos pruebas que no sean anecdóticas, señores, empecemos a reclamar lo que sí se puede cambiar. Y esta es mi opinión. Trabajar para hacer que el fútbol, en la parte de las reglas y del arbitraje, sea más competente. Y ya he dado algunas ideas. Una es reescribir ciertas reglas. Otra es ruedas de prensa. Otra es poder escuchar los audios entre la sala BOR y el arbitraje. Hay varias cosas que se pueden hacer para empezar a fiscalizar a los árbitros y entenderles. Y que todas estas teorías de conspiración se puedan mitigar o desaparecer. Porque evidentemente es normal también que haya gente que vea teorías de conspiración cuando ven que el arbitraje vive en una burbuja que es poco transparente. Y que el resto nos tenemos que fumar sus decisiones aleatorias, porque parecen random, por el morro. Sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de preguntas y respuestas, sin ningún tipo de nada. Es simplemente una especie de dictadura. Esto lo digo yo porque si, oiga, pero es que usted en el otro dijo lo contrario. Digo, me importa tres pitos, ahora digo esto. Ah, vale, pues muy bien. Pues ya está. Pues luego que tampoco se extrañen que la gente tire de teorías de conspiración, evidentemente. Ellos mismos están fomentando que haya una buena parte de la hinchada que esté pensando que hay una conspiración normal. Normal porque es que es muy fácil pensarlo. Es muy fácil. Yo no quiero pensarlo porque yo prefiero, repito, atacar la parte que creo que puedo tocar. Pero yo entiendo perfectamente a los que creen que hay una conspiración. Todo y que, repito, no lo habéis demostrado. Porque si lo hubieseis demostrado, ya se habría impugnado todo. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider y Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.